Bien, cuando lanzamos un draw-how contra un over-how, normalmente tenemos una ventaja. Nuestro fuerte se pone sobre el débil y tiene un empuje mayor, así que tenemos ventaja. Podemos lanzar una estocada, tanto en el caso en que se haya batido la hoja, como en el caso de que sigan unidas. Hacemos el ejercicio. Uno. Tengo línea. Uno. Uno. Tengo línea. Uno. Uno. Tengo línea. Uno. En el caso de que las espadas queden iguales, lo mejor sería hacer una inbinden. ¿Vale? Entonces, para hacer una inbinden deberemos colocar la madera igual que ahora. ¿Por qué diréis si la espada es igual? Están iguales. Porque realmente cuando hacemos una inbinden, lo que hacemos es cambiar de fuerte a débil y nosotros cogemos su débil con nuestro fuerte. Cuando hagamos esto, normalmente su espada se separa. Ahora, como no podemos mover el mueble para que no se caiga la silla, entonces haremos como si esto ya estuviera abierto. Pero en realidad aún estaría en la misma posición en el medio. Entonces, el ejercicio sería lanzar un jorjau, hacer un binden y tocar. Hacemos el jorjau y tocamos con la pierna que tengamos atrasada. ¿Vale? Primero haré una toma con las piernas. Y después a la cabeza. Jorjau, subimos. Dos. Jorjau, subimos. Dos. Jorjau, subimos. Dos. Añadimos el resto de desplazamientos. Vale, añadimos el resto de desplazamientos. Muy bien. En el caso en que no salgamos beneficiosos, en el caso en que su fuerte domine nuestro débil, no muy fuerte en este caso, que sea un poquito solo, nos venza solo un poquito, podemos hacer Auswindle. En este caso el ejercicio sería de esta manera. Y colocaríamos la careta de esta manera. Yo ahora estoy vencido, Auswindle. Yo ahora estoy vencido, Auswindle. Yo ahora estoy vencido, Auswindle. Vale, le podemos añadir también los desplazamientos. Uno, uno, dos. Yo ahora estoy vencido, Auswindle. Uno, uno, dos. Yo ahora estoy vencido, Auswindle.